Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias ¡Viva la libertad! ¡Viva Tecoyoyá! El pueblo unido jamás se ha vencido El pueblo unido jamás se ha vencido Cambia la historia, cambia la vida Cambia la noche por un nuevo día Una esperanza surge y camina La estrella que guía se hará libertad Basta de injusticias y desigualdades Ya no más miseria, hambre ni sed Basta de infamia y cruel indominia Libre sin cadena el pueblo al poder Vamos compañero, fuerza compañera Juntos por la causa, somos un volcán Por la dignidad, unión e igualdad Por la justicia, la liberación Revolución, revolución Revolución con Tecoyoyá ¡Viva la libertad! ¡Viva Tecoyoyá! ¡Viva Tecoyoyá! Cambia la vida, cambia la noche Por un nuevo día Una esperanza surge y camina La estrella que guía se hará libertad Basta de injusticia y desigualdades Ya no más miseria Tecoyoyá nace con varias raíces Tiene una raíz popular Era un momento en que el movimiento popular Fundamentalmente el movimiento campesino Estaba en una intensa lucha por la tierra Por mejores condiciones de vida El movimiento campesino se había estructurado Con diferentes movimientos sociales Que veían de que la reivindicación social La lucha por un pedazo de tierra Por mejores condiciones de trabajo Con sus métodos de lucha Como los cierres de ruta Las diferentes formas, ocupaciones Tenían un techo que no se podía avanzar Y que requería al mismo tiempo De un proyecto político Que pudiera establecer un programa Donde se recogieran esas reivindicaciones Tomo como ejemplo El movimiento popular campesino Fundamentalmente porque es la base social Principal de nuestro partido hoy día Que además tiene un segundo elemento En su constitución y en sus raíces Que es la decisión de entrar En la disputa política No solamente en la disputa social En la reivindicación En todo lo que hace Al deseo de una vida digna Sino entrar en la disputa política A través de una candidatura Que es la de Fernando Lugo Que está en los orígenes En los primeros pasos Que va dando en aquel momento El movimiento popular tecoyoya Y a partir de ahí empieza un proceso Donde ligando estos dos elementos Constitución, base social popular Y disputa política Donde introducimos aspectos Bastante innovadores En lo que hace a la política nuestra La política criolla En el sentido de que tecoyoya No solamente presenta una candidatura No solamente tiene un proyecto De reemplazar al senil partido colorado En el poder más de 60 años Sino que lo hace con una vocación De establecer un programa De tener un compromiso Ante la ciudadanía Donde en numerosos talleres Encuentros que se hacen En forma muy participativa Dentro del movimiento popular tecoyoya Se define un programa Un programa que tiene sus ejes En reforma agraria Que tiene su eje En la soberanía energética Y que tiene un elemento fundamental Que es la democracia participativa Hay un compromiso Que tiene nuestro partido Con esa estoica Decidida y aguerrida Base social campesina Que es la de una reforma agraria Que requiere sin lugar a dudas Avanzar sobre este método productivo Arcaico que hoy tenemos Que está basado en el latifundio Y dar lugar a una nueva forma De producción Donde se incorporen Los centenares de miles de campesinos Que trabajando la tierra En mejores condiciones Pueden contribuir Hacia un desarrollo genuino Autónomo Y de perspectiva Sostenible a largo plazo En nuestro país A través de un modelo productivo Agroindustrial Y también hemos avanzado En todo lo que tiene relación Con la búsqueda De un perfeccionamiento institucional Si bien tenemos Un parlamento adverso Y si bien tenemos Un poder judicial Que no está a la altura De las necesidades Del cambio en nuestro país Sin embargo La voluntad ciudadana De participar Esto que hoy tenemos En múltiples expresiones Requiere sin lugar a dudas Crear también Nuevas formas de participación Que haga que no solamente Se opine Sino que tenga Posibilidades Y un poder real Sobre la sociedad Y mucha satisfacción Mucha satisfacción Personal Y mucha satisfacción Como un colectivo Dentro de nuestro partido De ver De que en un plazo De cinco años Cuando realmente Estamos entrando Recién al preescolar Tenemos ya un partido Que está en el gobierno Que está creciendo Que tiene jóvenes Que tiene mujeres Que tiene compañeros Más veteranos Que tiene dirigencia Que tiene entusiastas Militantes Y que vamos construyendo Una organización Que irá creciendo En la medida Que sintamos Claramente Las necesidades Y las aspiraciones Populares Y reflejemos eso Como un programa Político Como un programa Partidario Que aspira Al gobierno Que aspira A un gobierno Cada vez mejor Pero fundamentalmente No solamente mejor En términos de gestión O en términos administrativos Sino un gobierno Que responda A las necesidades sociales Tecoyo ya representa Un símbolo De esperanza De compromiso Un sueño Por un cambio Profundo En el Paraguay En donde nosotros Veníamos Trabajando En las organizaciones Sociales Y populares Y siempre Soñamos Y siempre Estamos articulados Con las organizaciones Campesinas Populares Estudiantiles Soñando En una construcción De una unidad De los sectores Más vulnerables De este país Cuando surgió La posibilidad De consolidar Tecoyo ya Como movimiento Y ahora Como partido Nosotros estamos Muy contentos Y podemos tener Una evaluación Positiva Dentro de los Cinco años De su surgimiento Y podemos Evaluar Los avances Positivos Que hemos tenido Con el proyecto De Fernando Lugo Tecoyo ya El movimiento Popular Y el partido Popular Tecoyo ya De un inicio Sostuvo La construcción De un cambio En el Paraguay Y seguimos Sosteniendo Todavía Porque hemos Avanzado Como plataforma De partido Como en la Soberanía Energética Hemos 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 avanzado En el tema del referéndum La primera vez Después de muchos años Hemos instalado El referéndum De la consulta Popular En el Paraguay Para que ellos También sean Pueblo Ciudadano Y votante En este país Para que esté El lugar donde esté Primera vez Se abrió el derecho También Hemos avanzado Mucho En el tema De los presupuestos Sociales Hasta hace poco Estuvimos trabajando En el tema De los programas De presupuestos Sociales Como el programa Emblemático De Tecopona El tema De las viviendas Populares Que poco a poco Estamos empujando Con la ciudadanía En la calle Para que el Parlamento Realmente Escuche El clamor Y la propuesta Tecoyoyá Hoy al cumplirse Cinco años Para nosotros Es un compromiso Una emoción Tan grande Realmente Y esperamos Seguir construyendo En el 2013 También Continuando un poco El proceso Iniciado 2008 Creo que Están las condiciones Las ciudadanías Se han despertado Para que el Paraguay No vuelva para atrás Sino que al contrario Tenemos que dar Un paso para adelante Felicidades Tecoyoyá Vamos por Otros cinco más Y muchos cinco más En el Paraguay Bueno Realmente Tecoyoyá Ha tenido Un desarrollo Y una incidencia Muy importante En todo el país Porque fuimos Los que Elaboramos Desde un inicio La propuesta De cambio Que culminó El 20 de abril 2008 Fue En ese momento Todavía Movimiento Popular Tecoyoyal Que lanzó La candidatura De Fernando Lugo Y hicimos Todos los primeros Pasos Con el Ñemón Ñemón Guetáhuazú Eso hay que Fue Digamos Se creó Ese amplio Consenso Que terminó En la Elección Del 20 de abril 2008 Y después Claro Nos hemos constituido Como partido Ya son tres años Donde Se tiene Una implantación Muy importante De todo el país Yo creo que Creo que Somos Uno de los partidos Donde más Se discuten Las ideas Las propuestas Con una Línea Progresista Definida Justamente En base A propuestas No en base A dogmas O a Preconceptos Sino en base Al análisis De la realidad En base A lo que es Más conveniente Para el pueblo Para nuestro país Y hemos tenido Incidencia muy importante En toda la cuestión Social La cuestión agraria En particular En la cuestión De la soberanía Energética Hemos incidido En ese sentido En la política De gobierno Nuestro Este primer Gobierno de cambio Después de Más de medio siglo De gobiernos autoritarios Entonces Donde Ya tiene Yo creo que Indudablemente El rol De liderazgo En ideas Que es muy importante En ideas También en movilización O sea No nos quedamos Con las ideas Y nos quedamos En la casa Sino que efectivamente Las bases De Teco Ya se movilizan Y eso es muy importante En todos estos temas Que estoy diciendo La cuestión agraria La cuestión De la soberanía Energética Que me tocó Que me tocó particularmente En constatar Como los compañeros Se movilizan En todo el país Y donde Entonces avanzamos Con logros En base A nuestro esfuerzo Y la Aglutinación También De otros sectores De hecho Teco ya ha sido Siempre El sector Que ha propunido La unidad De todo el pueblo Sin ninguna exclusión En todos estos Grandes temas Nacionales Y donde buscamos Justamente La proyección Al 2013 Sobre esa misma base De la inclusión ¿Cierto? Donde Todos aquellos Que planteamos El mejoramiento En las condiciones Vidas del pueblo De nuestro país Bueno Todos tienen cabida Acá no hay Ninguna exclusión En absoluto Y donde creo Que de esa manera Un partido Que se está afianzando Que tiene presencia En todos los departamentos En todo el país Con bases reales Bueno Se están creando Las bases Para que justamente Este proceso De cambio Pueda dar un salto Cualitativo Incluso en el 2013 Tenemos que seguir En la misma línea Y profundizando Inclusive Porque siempre Se puede mejorar En esa línea De compromiso Con el pueblo Con estas mejores Condiciones de vida De nuestro pueblo De más soberanía No solamente Energética Sino por supuesto Alimentaria De la tierra Del agua En fin De todo lo que es nuestro Para beneficio De nuestro pueblo En un contexto De integración Por supuesto De América Latina Con toda la región Con todos los pueblos A diferencia De esa integración Entre transnacionales Nosotros estamos A favor de la integración De los pueblos Y donde justamente Las grandes empresas Sean controladas Sean Estén al servicio De los pueblos Y no a la inversa Y que Mis deseos Son de que Continuemos En esa misma línea De propuestas De movilización Y entonces celebrar El aniversario Del partido Con Alegría Pero renovando Ese compromiso De lucha Y en gran medida Si hemos avanzado En este tema De soberanía energética Yo puedo Dar fe De ello Que ha sido Por esta movilización Popular Y donde El partido Popular Teco ya ha sido Un elemento Clave No excluyente Acá estaban Justamente todos Y creo que hay que Seguir en esa misma línea De integrar De estar con Todos los sectores Muy particularmente Por supuesto De los compañeros Frente Aguazú Pero también De todos los demás sectores Colorado Liberales Nosotros no tenemos Que excluir Absolutamente a nadie Y dentro justamente De esta línea De mejorar La calidad de vida De nuestro pueblo Y la soberanía De nuestro país Muchas felicidades ¿No es cierto? En este aniversario Y celebremos Este tercer aniversario Entonces Con un Renovado compromiso De lucha Un renovado compromiso Con nuestros principios De seguir siempre Sirviendo Por sobre todo Al pueblo paraguayo Y en ese marco De ese compromiso De integración Latinoamericana Así que mucha felicidad A todos los compañeros Y adelante En este quinto aniversario Del Partido Popular Tegoyoyá Tres años como partido Realmente Y dos como movimiento Desde el 2006 Estamos Con muchísimas ganas De seguir adelante En este maravilloso Partido Que es Y representa A la ciudadanía Mayoritaria Del Paraguay Deseo que este partido Permanezca Por muchos 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 Años más Por 100 años Si es posible Que vamos a conseguir Y vamos a conseguir Gracias Y de la mano Del compañero Sisto Pereira Y también De todos los compañeros Que están En las bases Los campesinos En las ciudades En los asentamientos Principalmente Que estamos En esa lucha Y mis felicitaciones Sinceras Para cada uno De ellos Para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!